Acá no hay un solo discurso en mi ley, desde que asumió en campaña, que use una palabrita que para él debe ser alérgica o venenosa, industria, industria y trabajo tampoco, son temas que no le importan y eso define la provincia de Buenos Aires. Uno trata de mantener la compostura a veces, pero así está manejando el país, ahí se pelea con el presidente de España, se pelea con el presidente de China, se pelea con el presidente de Brasil, le dice comunista Lula. Es un ridículo el tipo, pero maneja las relaciones exteriores de la Argentina y esas son las consecuencias. Entonces me dicen, ¿a mí cuál le vas a contestar? Y mejor que nada, mejor que no contestarle nada, marcar cómo está en falta, marcar la vergüenza que le da a nuestro país que decisiones tan importantes, no debe saber ni un papel de esta inversión. Hijo, tiene que ir a no ser, bueno, qué sé yo, se creerá que es emperador de algo, pero vamos a seguir discutiendo y esperemos que se tome la decisión mejor para la provincia, mejor para el país. ¿Cómo está la situación económica de la provincia teniendo en cuenta los ajustes de Nación, también la recesión que seguramente impacta en la recaudación? ¿Qué nos puede decir de eso? No, complicada, como está la vida cotidiana de cada uno, como están todas las provincias argentinas, como están los municipios, hay varios efectos que se suman, se apilan. Uno es la caída de la recaudación por la crisis que generó mi ley, después de la devaluación grande que hizo, el ajuste, el parate de la construcción, eso va generando un círculo vicioso porque decía Nicolás que mucha gente viene a pedirle trabajo, pero estos que van cayendo del sistema laboral, o formal, o informal, después tampoco pueden sostener el consumo, entonces se vende menos, se produce menos, y otra ronda de caída de la producción, el empleo y la recaudación por lo tanto también. Así que estamos con cierre de pymes, estamos con mucha dificultad en la cobrabilidad de tasas que veníamos sin problemas hasta ahora.